Míralo, como si tuviera años de experiencia. ¿Me llevo esto? Vamos a sentarnos aquí. Harika también viene. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Lo pido? ¿Te gusta? ¿Y eso? Tu pastel de cumpleaños. Nuestra historia empezó con un balón y decidí pedir un balón así para reírnos. Está bonito, pero no es necesario. Ah, tú y tus no es necesario. Ya me estás cansando, Homer. Un pastel con velas es necesario en un cumpleaños. Además, no seremos tantos invitados, máximo tres o cuatro. Homer, ¿podemos hablar? Hoy es nuestro cumpleaños. Lo sé. Por favor, ven a casa esta noche. Emel estará muy feliz de celebrar. Así, ¿por qué no llevas a Emel y van todos? Acabo de pedir un pastel muy bonito. Podemos celebrar todos juntos. Después del trabajo vamos a celebrar. ¿Por qué no vienes? No, celebren ustedes. Diviértanse. ¡Así, Je! ¿Qué pasa? Le pedí que fuera hoy a celebrar. Le dije que Emel estaría feliz. ¿Y? Lo va a celebrar con Ayse. Ya pidieron un pastel especial. Es la primera vez que ni mis papás ni mi hermano estarán en mi cumpleaños para celebrar. Y a él no le importa, no le importa nada. Mejor déjalo, hermana. Que haga lo que quiera. Está un poco confundido ahora. No estés triste. Aquí estoy yo. Ven. ¿Ya estás bien? Debo regresar al trabajo. ¿Quién es ese? No sé. No lo había visto. Susen, a ti te gustan los baristas. Karika, ya cállate. Ay, perdón, está bien. Acabas de terminar con él. Así que no seré muy dura contigo. Ya, vamos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie bebe nada? Este nuevo chico no se nos ha acercado. Oye. ¿Puedes venir? Claro, enseguida. ¿Quién es ese? Acaba de empezar a trabajar. ¿En qué les puedo servir? ¿Me puede estar un americano? Que sean dos. Tres. Cuatro, por favor. Es mi entrenador personal. Seguro cancelaron mi clase. ¿Me puedes dar uno a mí también? Omer, ¿te sirvo algo, amigo? Estoy bien, gracias. Felicidades por el puesto. Gracias. Omer, ¿por qué no pediste? ¿Por qué no pediste algo para tomar? Yo invito. Pídete algo. No seas tímido, amigo. Creo que ya me voy. Omer, ¿por qué estás enojado? No, no lo estoy, Aisy. Está bien, déjame tomarme mi café y saldré. No estés solo en tu cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Ajá. ¿Pero hoy? Termina tu café y vámonos. ¿Necesitas ayuda? No, me las arreglo bien. Mira a esos niños ricos. Mejor no empieces un problema que ya tienes bastantes. Ahora estás sentado con esa escoria. De verdad, amigo, no lo entiendo. No lo entiendo. Amigo, todos son maduros de adolescentes. Aún les falta crecer. No te enojes. Relájate. Ay, mira esta. Ahora se sienta a tomar té con mi esposo. Siéntese, yo lo hago. Por favor, no se moleste. Por favor, démela. Qué bonito, qué bonito. ¿Disfrutando tu tiempo? Bienvenida. ¿Quieres un poco de té? No, gracias. Lo siento. Interrumpo algo aquí, Orhan. Nos vemos, señora. Bien hecho, Orhan, lúcete. Tú ni me miras. Si así quieres, así será. Tú lo buscaste. ¿Por qué viniste? Contéstame. Si no estoy en casa, ¿tú por qué te sientas con mi esposo? Nada. Quería pintarme el cabello y quiero preguntarte el número de tinte. ¿Tengo cara de estilista, eh? Pues ve con uno y que él te lo pinte. Ya, ya, que tengo mucho que hacer. Fuera de aquí. Y no vengas cuando no esté. Lo que me faltaba. Bueno, Homer serás mi asistente. ¿De qué te encargarás? Que se hagan las cosas. Rápido arregla problemas. Por ejemplo, digamos que estoy en una junta y me ves jugando con mi pluma. Significa que estoy aburrido. Tu trabajo es rescatarme. ¿Qué dices? ¿Puedes hacer eso? Claro que puedo, señor Keith. Claro que sí. Es un trabajo fácil. Vas a aprender rápido. Este es el teléfono de la empresa. Cada vez que suene lo vas a contestar. ¿Está bien? Toma esto, Homer. No puedes andar sin dinero. Tómalo. Está bien. Ve con la secretaria y averigua cuál es el programa y la agenda para hoy y luego regresas aquí. Como usted diga. Ve. Muchas felicidades. Susan, Susan. ¿Cuál es tu problema, Keith? ¿Por qué me llamas por mi nombre? Hemos trabajado juntos por años. ¿Todavía no me conoces? Ay. ¿Cómo no te voy a conocer, Keith? Por favor. Eres un hombre mentiroso e hipócrita. Astucia. Y tengo otra cosa. Suerte. Yo siempre caigo parado como un gato. No te entiendo. Estás planeando algo susurrándole cosas a Nevat. Pero creo que no te funcionó. ¿Engañaste a tu esposa otra vez? Mira, creo que no lo entiendes. Tú nunca podrás vencernos. Es un asunto de calibre. Oye, ya encontraste un nuevo pasatiempo, un nuevo trabajo. ¿Por qué no te enfocas en aprender a hacer bien tu trabajo? No te metas conmigo. No te metas conmigo. ¿Me escuchas? Es suficiente. No tengo nada más que decirte. Es todo. Me voy. Así que es tu cumpleaños. Tienes la misma edad que Melisa, ¿verdad? ¿17? Así es. Hasta el rey se hace viejo, Homer. Es la edad exacta en que yo decidí cambiar mi vida. Mira, hijo, deja que te dé un consejo de aquí, Fatakul. Un rey no se hace, pero nace para ser rey. Tú tienes potenciar. Yo lo veo. Eso espero, señor Akiz. No te preocupes, no me equivoco. Ahora vamos a la construcción. Necesitamos obtener unas firmas. ¿Construcción? Sí, no te preocupes. No será mucho tiempo. Tranquilo. Llegarás a tu fiesta. No voy a sobrecargarte el primer día. No soy tan malo como algunos creen. No hay problema, señor Akiz. Eso es primero. Buen niño. Bien hecho, pequeño príncipe. Adelante. Adelante. ¿Qué es esto? Todo está lodoso. Se arruinaron los papeles. ¿Qué esperas? Homer, acabamos de hablar de esto. Anda, levántalos. Sí, señor. Y estos zapatos son nuevos. Homer, ¿los puedes limpiar? Anda, hijo, hazlo. 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 Límpialos. Ya. Hazlo bien y dame los papeles. Y que queden limpios. Maldición. Está bien. Está bien. Eso basta. Ya basta. Terminaré lo que tengo que hacer y nos vamos. ¿Qué te pasa? ¿Este es el trabajo del que Asiye hablaba? ¿Limpiar el lodo de los zapatos de los demás? Yo soy su asistente y hago lo que él me diga. Él ve potencial en mí. Si él empezó desde abajo, yo también lo haré. Irás a la universidad y tendrás una carrera. Y luego haces lo que quieras. Voy a ganar dinero. Esa es mi meta, ¿de acuerdo? Y yo seré el que los salve a todos ustedes. De hecho, vas directo al infierno así. Te quedas en casa de una chica que ni siquiera conoces. Dejas que también te compre estas cosas. Te llevas con los chicos ricos. Limpias los zapatos de ese hombre. Y ni siquiera recogió esto. Y luego hace que tú lo recojas por él. ¿Por qué siempre me menosprecias? Mírate, estás trabajando en una construcción que hace más rica a esta gente. Siempre has sido un empleado, hermano. ¿Cuál es el problema? Si yo lo hago ahora. ¿Por qué insistes en no entender, hermano? Ya estoy viendo mi reflejo en un espejo enorme. No quiero que seas un marginado como yo. Quiero que tengas una carrera, que puedas mantenerte. Quiero que estudies y seas fuerte. Y hagas lo que quieras. Eso quiero para ti. Heriste a un ángel, hermano. La despreciaste. Mandaste al diablo a tu hermana justo el día de su cumpleaños. Bien hecho, Homer. Te felicito. Bien hecho. Bien hecho. Está bien. Vámonos. Rápido. ¡Gracias! 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 No, no se ve bien Se ven gordos los brazos No, te ves bien, Susen Gordos, los tienes No le hagas caso, toma otra, Susen Ahora sí, esta está bonita ¿Está bien? Ahora sí, sopla las velas Pide un deseo Está bien Pide un deseo Seguro se te cumple Ya vimos que tienes mucha suerte Harika Estás tratando de pelear con todos ¿Qué te pasa? No Vamos a comer sushi Y luego a ver una película de terror No sabía que era una fiesta de cumpleaños O no Vendría ¿Ya pediste el sushi? Se me olvidó completamente Pero ahora lo ordeno A mí no me pidas No me gusta Ay, sí, como si supieras lo que es No sabes De dónde vienes no hay ¿De dónde vienes no hay? Come sushi, aprovecha No entiendo qué trata de decir, Harika En fin, no importa No nos vamos a estresar ¿Y si pedimos pizza? Buena idea Está bien Voy a pedir una Mira, subiré esta Ay, a ver No te olvides de etiquetarme ¿Tu hermano no se va a enojar De que no lo hayas invitado A tu fiesta de cumpleaños, Summer? No No tiene por qué Está bien Por cierto ¿Gadir te habló de nuestra ruptura? No Nunca lo mencionó No quisiera presionarlo demasiado Pero No lo voy a dejar ir tan fácil Bueno, ya sopla las velas No olvides tu deseo ¿Cuántos cumples? Diecisiete Ay, igual que yo Guau Míralos divirtiéndose sin nosotros ¿Ya viste, Tolga? Están celebrando el cumpleaños de Homer ¿Es ese chico de ahí? Literalmente se metió en esa casa Pero si ella no lo quisiera ahí No lo dejaría quedarse Creo que solo lo hace para ponerme celoso Porque no es el tipo de Aise para nada Ese tipo es un loser Eso dices ahora Pero uno nunca sabe, amigo Susen salía con su hermano Las chicas están siguiendo la moda Saliendo con ellos Tienes que jalarle la correa O ella hará algo que no te guste Dime, ¿cuándo es que subieron esa historia? Déjame ver Hace solo cinco minutos ¿Por qué preguntas? ¿Crees que deberíamos ir a su casa Y ver qué tal se le están pasando? Sí, hagámoslo Vamos a ver cómo festejan Entonces, vamos Ah, pero primero Hagamos una parada Para comprarle comida a Django De verdad no entiendo Cómo un tipo como tú Tiene de mascota a un gato Ya, ¿qué te importa? Me gustan Son lindos Me gusta su pelo esponjoso Y sus patas gorditas No sé, me gusta acariciarlos Amigo, cuando hablas así Te pareces a mi abuela Vaya, cállate y acelera Abre la puerta Debe ser Kadir Hay un pingüino en la puerta ¿Qué? ¡Es muy bonito! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, Doruk ¿Es todo? Como que todo Bueno, feliz cumpleaños, Cecilia Me alegra conocerte Espero que sea un buen año para ti Y que... Todos tus sueños Y deseos Se cumplan Siempre Espero que ese tipo rubio De ojos verdes Sea tu novio Te gusta mi hermana, ¿verdad? ¿Puedes guardar un secreto? Ven Me gusta mucho A Doruk le gustas mucho, hermana Pero tenía que ser un secreto Se lo gritaste Hola Buenas noches ¿Qué haces aquí? Vine a felicitar a Asiye Por su cumpleaños Pues ya lo hiciste Sí, es cierto Entonces Ya me voy Felicidades ¿Qué haces? Asiye, ¿quieres ponerlas en agua? Ahora lo hago. ¿Tienes hambre, Kadir? No tengo. Asiye, siéntate conmigo. Asiye, siéntate conmigo. Sobre Taruk, ¿podemos hablar de él y ese pingüino? Como te dijo, vino a desearme feliz cumpleaños, Kadir. Oye, ¿no parece que sean solo amigos? Es que no lo somos. ¿Tú le gustas? Así es. ¿Y a ti? A mí también. ¿Y tú confías en ese muchacho? No mucho, pero... Está cambiando. Quiere ser una buena persona. ¿Y será buena persona en dos días? ¿Está tomando un curso? ¿Tiene un maestro privado para eso? Está haciendo todo lo mejor que puede. No me malentiendas. No espero que me expliques o me justifiques nada. Además, tú ya sabes muy bien cómo comportarte, hermana. Pero siempre los estaré vigilando. Él no me agrada nada y lo sabes. Lo siento mucho. No, hermano, lo entiendo. Tienes razón. ¿Y qué es eso? ¿Por qué compró un pingüino? Una vez me preguntó qué me hacía reír más y le dije que los pingüinos. ¿Sabe que le gustan los tulipanes porque le trajo tan bien? Ay, hermanita, mírate. No se te va nada. Mira qué feliz estás. Me agrada mucho, Doruk. Ay, ese Doruk. Ese chico se robó el corazón de mis niñas. Voy a ir rápido a hacer algo. Ahora regreso. Si vas a comprar un pastel, no te molestes. Hermano, espera. Ya sé qué. Tengo un pastel y unas velas. La señora Nevos me lo dio por mi cumpleaños. Mira eso. ¿Guardaste tu pastel para mi cumpleaños? ¿Puedo pedir un deseo por Homer y apagar las velas? Claro que puedes. Bueno, voy a hacer un poco de té. No me gusta. Ya me dio miedo. ¿Podemos ver otra cosa? ¿No crees que sea normal que tengas miedo? Es que no me gusta una casa vacía. Una chica sola. ¿Por qué no vemos mejor otra película? Ah, ya llegaron las pizzas. Yo iré por ellas. Escoge otra película. Hola, amigo. ¿Qué tal, chicas? ¿Ustedes qué hacen aquí? Las extrañamos mucho y pensé que te daría gusto que viniera. Con permiso. No me gusta que llegues a mi casa sin avisar. Y ya te lo dije, Tolga. Por favor, Aiser. Como si tuviéramos una fiesta en secreto. Deja que se queden. Sí, mientras seamos más mejor, ¿no? Ya, Aiser, no seas tan exagerada. Cuando vimos tu historia dijimos, vamos a unirnos a la fiesta. Y hace mucho que no te veíamos, Tolga. Te extrañamos. Sí, de hecho, sí. Homer, es tu cumpleaños, creo. Lamento que ya hemos sido los últimos en enterarnos para comprarte un regalo. Por favor, perdónanos. No te molestes. Te lo agradezco. Si estás triste, puedo darte algo de dinero. ¿Tengo cash aquí? Ve y cómprate algo bonito. Shh. Tolga, ¿qué haces? Ya contrólate. Solo estoy bromeando, mi amor. Cálmate. Homer tiene que conocerme. Aiser, ¿estás molesta? Por favor, es Tolga. Tolga y sus bromas sobre ese rico. Esa chica es increíble. Ella ya me conoce. Me conoce bien. Oye, Homer, ¿y nuestro pastel? Sí hay. Yo le serviré pastel. Seguro estaban aburridos ustedes solos antes de que llegáramos. ¿Estaban haciendo algo divertido? No. ¡Ay, Miquel! ¡Súbele el volumen! No puedo subirle más el volumen, tonto. ¿Por qué me dices tonto? No estoy tonto. Mamá, es suficiente. Por favor, apaga eso. ¿Por qué limpias hasta ahora? ¿Estás bien? Disculpe, Su Alteza. Interrumpo su paz. En lugar de levantarte y ayudarme, te quejas como siempre, ¿no es cierto? Mamá, ¿vemos algo juntos? Ya ves, ahora estoy gritando yo. Estoy trabajando. ¿Me oíste bien? Aún tengo que hacer la cena y tengo ropa en la lavadora. ¿Quién va a hacer eso? ¿Ustedes lo van a hacer? Mamá, mi hermano y yo limpiaremos cuando... Yo no puedo. Yo no quiero hacerlo. Sí, cómo no. Ya parece. Ustedes solo hablan y hablan, pero a la hora de la hora no hacen nada. Sister. Por fin lo entendí. Lo único que quiere es conquistar a papá. Creo que es esta. Ah, ah. Ahí. Mira, ahí estaba. No, no otra vez. Bueno, eso sí te toca. Muéstranos tu talento. ¿Qué debo hacer? ¿Alguna idea? Dile que haga como gallina. Súper, hazlo. Tengo que hacerlo. Bueno, bueno. Ya, ya, ya. ¿Vamos a jugar otra ronda? Yo sí. Súper. Ya empiezo de nuevo. ¿Y cuál es? Esta. Yes. Lo encontré. Rebusna como burro. ¿Qué? Ya, a ver, muéstranos. ¿Qué te pasa? No seas ridículo. ¿Están todos locos o qué? Por fin llegaron las pizzas. Yo abriré. Oye, amigo. La chica se está quejando. ¿Felices? ¿Les gustó? Sí, estuvo bien. Entra si quieres. No hay señal aquí. Hay señal en la ventana. A veces no funciona en la puerta. Yo lo pago. No es necesario, Tolga. Por favor. ¿Cuánto es? 200 liras. Recógelo y guarda el cambio. ¿Qué ves, amigo? Toma eso. Gracias, amigo. De nada, amigo. Buenas noches. Espera un momento. ¿Quieres ganar más propina? ¿Te gustaría jugar con nosotros? Déjalo ir. ¿De qué estás hablando? Ya puedes irte, amigo. Voy a poner 500. Si ganas, te llevas las 500 liras. Si no ganas, ¿recuerdas que... compramos comida de Gato Berg? Ve y tráemela. Si no ganas, tienes que comer comida de Gato. Está bien. Te están humillando. ¿Por qué te dejas? Bueno, vamos a empezar. Siéntate aquí. Este. Es este. Creo que perdiste. Mira, estaba aquí. No creo que necesites una cuchara. Dame eso. ¿De qué se ríen? ¿Están enfermos? ¿Por qué se burlan de alguien que se gana la vida honestamente? ¿En qué piensas, eh? Oye, perdona. No es como que nadie lo obligó a hacerlo. Él quiso hacerlo. No es como que lo forzamos ni nada. No puedes tratarnos como si fuésemos las peores personas del mundo. Ahí sé. 500 liras son mucho para él. ¿Acaso no lo entienden? No lo entiende. Tiene un padre que es el rey de los hoteles. Solo para que lo sepas, por si te dio otra impresión. Se están enojando por nada. El repartidor sí está feliz. Bueno, ¿seguimos? Amigo, solo vete. ¿Qué esperas? Que sean mil liras. Y si ganas, te llevas todo el dinero. Pero si pierdes, te vamos a bofetear. ¿Estás idiota o qué te pasa? Está bien, está bien. Lo hago. Amigo, necesito el dinero. ¿Permitirás que te peguen por dinero? ¿Ves? ¿Ya lo escuchaste, Homer? Para él está muy bien. Empecemos. ¿Cuál es? Ese. Ese. ¡Oh, oh! Respuesta errónea. Mira, era este de aquí. Te toca. Abofetealo. Yo lo hago. A ti te voy a romper el brazo. Aléjate. Y tú, se acabó. Ya vete. Homer, ¿a dónde crees que vas? Es tu cumpleaños. Ay, sé de qué diablos hablas. Tu exnovio llegó para golpear a un chico solo para divertirse. Y lo disfrutan. Está bien, tienes razón. Pero ¿no crees que estás exagerando un poco? Es porque le tiene empatía. ¿Qué? Bueno, no pudo soportar cuando vio que tratamos así a alguien tan pobre como él y le dio empatía. Ay, sé, suéltame. Quédate, por favor. Ve y regresa a tu corral entonces. Te vas a sentir mejor. ¿Qué tonterías dicen, eh? ¿Qué es todo esto? ¿Qué corral? ¿No sabías que el chico al que invitaste a tu casa vive en un gallinero? ¿Qué tiene que ver dónde vivo, eh? ¿No se supone que es un corral para animales normalmente? No, bueno. Si tu amigo Omer realmente vive en un corral, ¿qué tipo de animales? ¿Es un animal grande o pequeño? ¿Las gallinas se consideran mamíferos, eh? ¡Omer! ¡Tolga! ¡Ya está bien! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo ya! ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡Tolga! ¡Tolga! ¿Estás bien, Tolga? ¿Tolga, me escuchas? ¡Vete de mi pierda! ¡Lárgate! ¿Tolga, me escuchas? ¡Despierta! ¡Por favor, amigo! ¡Tolga! ¡Tolga! ¡Amigo, despierta ya! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Muy bien, el té está listo ¿Puedes prenderlas? Está bien, princesa ¡Omer! ¡Omer regresó a casa! Hermano Ven aquí Ven aquí Lo siento Lo siento mucho Lo siento, hermano Nunca volveré a dejarlos Lo siento Estábamos preocupados por ti, idiota Pero ya estás en casa ¿Mé? ¡Omer! ¿Por qué tienes sangre? Homer, ¿qué pasó? Dime ya Homer, dime qué pasó Kadir La policía está afuera Está muerto ¿Está muerto? ¿Qué hiciste? Homer, dime quién está muerto ¿Qué hiciste? Tuve una pelea, Kadir Una pelea ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hoy lecio Tuve una pelea ¿Qué hiciste? Israt Gracias por ver el video.